Hola amigos, sean ustedes bienvenidos a su canal Geek Toy Collectors Mi nombre es Gerardo Y en esta ocasión estaremos checando un personaje de McFarlane Toys Estaremos checando a Spawn Quédate conmigo ¡Comenzamos! Vamos a empezar con la caja Tenemos la caja de lujo en la cual trae una gran ventana en donde podemos apreciar el contenido de esta Lleva como logo el nombre de Spawn y como título también dice Spawn Por uno de los costados solamente viene la continuación de la ventana y repite el título De hecho este eslogan lo utilizó muchísimo en los inicios de Spawn en los cómics En la parte de atrás viene una padrísima ilustración de Spawn en su versión de los cómics En la cual se basaron para hacer esta figura Sentado en su trono Este dibujo lo llegué a ver en una portada de edición especial Y ya por el último de los costados Trae otra padrísima ilustración de Spawn también en su versión de los cómics Preguntaré de nuevo ¿Dónde está? ¿Quién te arrancará la cabeza? Ya tenemos el cartón de fondo y el blister fuera de la caja En el cartón de fondo viene incrustado una pequeña base negra Al remover el cartón podemos ver el resto de accesorios que vienen en el blister Tenemos lo que es su trono Esta sección que también es parte del trono Más la capa de Spawn Y eso sería todo en cuanto a accesorios Empezaremos con el trono ya armado Y lo que realmente luce es el gran esculpido Por donde le busques vas a encontrar una gran cantidad de detalles en todo el texturizado Podrás encontrar cráneos Huesos Armas Y que resaltan con el buen pintado Y un pedazo del tramo de su capa en la parte de abajo ¿Qué? ¿Acaso eres demasiado bueno para ser un engendro del infierno? ¡Deberías estar de rodillas! Agradeciendo a Malovolge el privilegio de ser un oficial de gran categoría en este ejército del infierno Y tú deberías estar de rodillas agradeciendo que no te mate en este momento Desde luego Creo que no sabes con quién tratas Pero es hora de que lo descubras Escúchame obeso Ya he tenido suficiente Ya tenemos la figura de Spawn fuera del blister El diseño es muy fiel a su versión de los cómics Tiene un gran esculpido y un buen pintado El plástico está bien Pero se siente de baja calidad Sí tiene bastantes detalles de pintado Como los picos en todo su equipo de accesorios Los cuales también tuvieron el detalle de pintarlos en rojo Sus cadenas del cinturón están detalladas Pero creo que pudieron haber quedado bien Si hubieran sido de metal Tampoco tendrás ningún tipo de problemas para poner la figura en pie Ya que tiene muy buena estabilidad En general es un trabajo bastante bueno Y a todo esto ¿Quién es Spawn? Él es un engendro infernal enviado a la tierra Para entregar las almas malvadas al infierno Sin embargo se convirtió en un antihéroe Pseudo protector Que lucha contra las fuerzas del cielo y el infierno por igual Su verdadero nombre es Albert Francis Simmons Apareció por primera vez en Spawn número 1 en 1992 Creado por Todd McFarlane Al Simmons era un teniente coronel del gobierno estadounidense Su propio jefe Jason Wynn ordenó a Chappell compañero y aprendiz de Simmons Que lo asesinara Y no solamente lo mató sino que se dio el lujo de quemarlo vivo Simmons cae al infierno donde pacta con el señor del octavo anillo del infierno De nombre Malevolgia Y este convierte a Simmons en un Hellspawn Para que dirija su ejército de demonios Simmons acepta el trato a cambio de que le permita ver a su esposa una vez más Malevolgia accede a su petición Pero desafortunadamente para Simmons Cuando este va en busca de su esposa Se da cuenta de que ya han pasado muchos años Y su esposa de nombre Wanda Ha decidido seguir su vida adelante Ya que esta se había casado nuevamente Con su mejor amigo Y con el cual tuvo una hija Simmons como Hellspawn se ve torturado por Malevolgia En convertirse el general infernal Que echará abajo las puertas del cielo Pero por el momento es solo un engendro demoníaco Con poder limitado Que al agotarse Lo exiliará al infierno donde fue creado Si se agota todo su poder Será enviado como uno de tantos engendros A las filas del ejército infernal La fuente de poder de Spawn proviene de su traje El cual es una sustancia viviente de nombre necroplasma El traje se alimenta de la energía maligna del mundo físico Tanto de personas como de animales Con este traje Spawn puede cambiar de forma El traje puede manifestar armas Tiene el poder de resucitar muertos Puede disparar descargas necroplásmicas Hacer uso de teletransportación Transmutación de materia Vuelo y curación de enfermos Es prácticamente inmortal A menos que sea decapitado por una arma celestial Su popularidad creció en la década de los noventas Dando origen a una película live action Y una serie animada La película fue interpretada por el actor Michael J. White Violator es su asesor personal En la tierra Se camufla en forma de payaso Para esconderse en el reino de los vivos Pero Violator Ve más a Spawn como su rival Ya que han combatido entre sí En muchas ocasiones Pasemos a lo que son las articulaciones Puede rotar la cabeza a los 360 grados Pero la parte del cuello de su capa la estorba Puede también moverla de abajo hacia arriba Puede subir y bajar los brazos Pero también la capa estorba Puede también extender los brazos Pero no tiene articulación de mariposa Tiene corte en el brazo para rotarlo Tiene una doble articulación en codos Viene con rotación en las manos Y también puede inclinarlas sin ningún problema Puede rotar el torso los 360 grados Y de la misma manera También puede rotar la cintura El split es bastante bueno Levanta las piernas para las patadas Tiene una doble articulación en rodillas Tiene movimiento en los pies para mayor estabilidad Y una articulación en el empeine Y eso sería todo en cuanto a articulaciones En cuanto a la toma de cerca de la cara Se nota el buen esculpido y pintado El detalle de los ojos en verde Realmente es un gran trabajo Hagamos la respectiva comparación Con figuras de otras líneas Para que tengan una mejor idea De la proporción y escala de la figura De Hasbro de Transformers Air Rise War for Cybertron Les traeré a Cliff Jumper De Hasbro de Transformers Air Rise War for Cybertron Les traeré a Blue Streak De Nekka de Tortugas Ninjas Basados en el cartoon animado Splinter De Nekka de Tortugas Ninja Basados en el videojuego Tortugas en el Tiempo A Leatherhead De Bandai de los Dragon Stars A Picoro la versión del turbante De S.H. Figure Arts Basados en la serie de Dragon Ball Super A Gohan De Hasbro De Marvel Legends Del Tupac de Netflix A Luke Cage Y por último También de Hasbro De Marvel Legends Del Tupac de Ant-Man and the Wasp A Goals Y criticism You Oh, I'm not being here You have to do it I'm not becoming here Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Déjenme allá abajo en la caja de comentarios que les pareció la figura de Spawn, la versión deluxe con el trono. A mi gusto la figura está padrísima. En cuanto a lo que es el diseño y el esculpido, realmente vale mucho la pena. Se nota el excelente trabajo que hicieron. El único punto malo que le encontraría sería el tipo de plástico que normalmente usa McFarlane Toys para sus piezas, ya que realmente se siente de baja calidad. Por lo demás, la figura está increíble. Realmente no te va a decepcionar. Yo ahorita la conseguí en oferta en Amazon. Me costó aproximadamente $700 pesos mexicanos. Así que si la llegas a ver en un precio bastante accesible, no la dejes pasar. Mando un gran saludo a mi amigo Dani del canal Coleccionables es Vida en Junior 007. Otro gran saludo a mi gran amiga Carla del canal Collectibles with KT. Otro gran saludo a mi amigo José del canal José Frías 2287. Y por último a mi amigo Nak del canal Pinches Master del Zodiaco. Como siempre yo les recomiendo por favor vayan a visitar sus canales. Si tienen la oportunidad suscríbanse para que así siga creciendo esta bonita comunidad entre coleccionistas. No olvides también suscribirte al canal de tu servidor. Regálame un like si te gustó el contenido del video. Sin más que decir, mi nombre es Gerardo y esto fue Geek Toy Collectors. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.